Amigas, ¿cómo están? Como siempre, este es uno de los cortos, no tan cortos, de Las Floperas. En estos días estuvo muy fuerte, muy fashion, muy blanco y negro, muy pixi-pixi. Y déjenme les digo que hoy vamos a hablar rápidamente, eso espero, de Cruella. Amigas, amigas, qué fuerte. Cuéntenme, cuéntenme qué tal, ya la vieron, sus experiencias. Sí, yo digo que no va a ser rápido, porque nosotras no somos precoces, si nos tardamos mucho, si ya sabes, si duramos de relación duradera, ¿no? Para que disfrute de todos, para el goce de todos. Mi Grinder me respalda. Sí, somos de toda la noche, la verdad. Grinder y Hornet aprueban esto. Muy bien, Amigas. Cuéntanos tu experiencia. Ay, sí me gustó. Siento que está linda, tiene algunas inconsistencias, pero sí, sí me gustó en general. Fue muy bonita y principalmente me gustó lo visual, lo de moda y pues cómo tuvieron esas inspiraciones. Sobre todo eso, o sea, Siento un Dalmatas, la película animada, pues sí está muy basada en Londres. También creo que eso debe de gran éxito de la franquicia, que tanto tiempo hace esta alusión a Londres. Por ejemplo, ya datos muy otaku friki de Disney. Siento un Dalmatas, todos los escenarios que pueden ver representan toda la arquitectura londinense. Porque cada uno de ellos está basado como en él. En cierto, bueno, como dependiendo más o menos en tu barrio qué hacían. Y también eso se refleja en los perritos. Entonces, esa película está muy bien hecha. Y en esta de Cruella, pues igual y no fue en la parte arquitectónica, pero se puede ver mucho en las inspiraciones. O sea, la moda se ve que pues es Vivian Westwood, que es John Galeano. Entonces, a mí eso me gustó. Y pues también la banda de Brit Rock, Brit Punk, que también está empapada por todos lados. Estuvo perfecto. Y en cuestión a la protagonista, con su trasfondo, lo de su madre, sobre su verdadero nombre. Porque quién iba a decir que Cruella en realidad, al menos en ese canon, se llama Estela. Amiga, qué fuerte. Ese origen de su nombre, yo quedé fría. Claro, el origen. De hecho, siento que entre los fans de Disney hay una fascinación increíble por los villanos. Y pues tengo entendido que es la segunda vez que le dan una historia de fondo a uno. De manera simpatética, que podamos empatizar con una villana. Y es un reto gigante porque es nada más ni nada menos que una villana que mata perros. Que creo que para nadie existe alguien que pueda hacer algo peor que matar perros. Y bueno, como dice Blady también... Fue como maléfica. Que fue una muy mala representación de su pasado. Sí, bueno, esa película siento que estuvo mal publicitada también. Como que no supieron ni por dónde manejarla ni cómo. Y la forma en la que se contó, pues menos ayudó. Claro, esta me fascinó porque de verdad, en cuanto a la narrativa, la visual, la música, como decía Goss, es increíble. De verdad, por ahí creo que vi un artículo que decía que seguramente se gastaron millones en pagar derechos, ¿no? Con esta canción de Sympathy for the Devil. O sea, creo que no hubo una canción que quedara mejor para esa parte de la película. Realmente está increíble en todos esos aspectos. Pero donde más me llamó la atención fue que trataron de humanizar. Bueno, la humanizaron totalmente. Y pues tenemos un personaje trágico que tiene estos dos problemas. Ser la heredera de una creatividad y una locura. Y además el papel difícil que tiene, bueno, la relación difícil que tiene con su madre. Que la intenta matar dos veces, ¿no? Y trabajar luego para ella escondidas. Y esa es la parte más interesante para mí de la película. Sí, más que nada porque no sabe. Alerta de spoiler para las estúpidas que no lo han visto. Porque las otras muy chingonas aquí hablando. Sí, pero ya para estos días ya la debieron de haber visto también. Y no, pues así las vamos a hacer porque aquí hay mucho spoiler, amigas. Pero bueno, seguía ello. Pues yo la verdad, yo quedé fría, amiga, porque dije que perra la Cruella diciendo aquí se muere Estela, la hija de la varonesa. Pero Cruella queda aquí y dije, oh, oh, qué fuerte. Amiga, qué clase de, ¿cómo es? El Monte Cristo, esa mamada. Monte Carlo. Esa mamada, eso. Ya ven como si soy un cerdo inculto. Esa. Pues yo agarré y dije, qué fuerte. Amiga, suplantar tu propia identidad está fuerte. Está muy, muy fuerte. Y más aún el ship que tuvo esta Cruella con... Horacio. 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 Entonces con él, ese ship, la verdad a mí me fascinó porque se nota un amor así, así de que a ver, cojas, o ves en quedo perdida. Pero pues, una que es muy ridícula, amigas. Una aún cree en el amor a veces. Pero... Qué bonito que se conocieron de niños, ¿no? Ya después los trata de esclavos, ¿no? A mí eso me gustó porque yo también decía, bueno, basado en la película, tanto en la de Glenn Close como en la animada, yo decía, pero pues, ¿cómo si ella era millonaria y en las altas esferas? ¿Cómo chingada? Digo, los puede contratar, pero pues sí la seguían como que a todo. Entonces yo pues si hubiera dicho, ay, no chinga a tu madre, podrás darme 1,500 o 3,500 por cada segundo. Yo no te voy a estar aguantando. Y pues es una buena justificación. Claro, porque al final sí era una heredera y pues sí tenía que volverse rica por el dinero de su madre, ¿no? Bastante. Oigan, por ahí dicen que esta película es una mezcla de El diablo viste a la moda junto con Joker. Con el Joker. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Sí. Más con Harley Quinn que con el Joker, porque... Vemos. Si Joker era como un resentido social, ¿no? Y pues sí incluye este aspecto de la locura que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque no sé si les ha sucedido que igual uno tiene problemas con sus padres y luego termina dándose cuenta que uno es exactamente igual que ellos, ¿no? Y dices, ¿cómo nos podemos reclamar, no? ¿Cómo un padre te puede reclamar que estás muy loco cuando lo saqué de ti? Bastante. Sí. No, yo quedé shook. Yo quedé shook porque ese plan de... De amiga, voy a hacer que todos vean lo que realmente eres sin que tú te des cuenta. Está cabrón. O sea, eso de que... Amiga, la varonesa te espera allá afuera y todos ahí así de que... A ver, vamos a ver qué quiere la varonesa. Y tras, toma la puta. Te fuiste a la cárcel, te hicieron así, perra. Yo amé. Fíjate que eso es lo bueno de tener a un antihéroe como protagonista. O sea, ese tipo de esquemas. Los buenitos no hacen esas trampas. Y sin embargo, ya ella lo hizo y lo hizo obviamente de manera espectacular. Yo amé que voló con su falda. O sea, eso me encanta. Es una práctica hermosa y además práctica así como detective. No, lame, lame. Yo necesito una de esas. Ahora que le vuelva a subir a reclamar a mi vecina algo y me quiera aventar por el barandal. Necesito una de esas. Sí. Ella, llámanme. O sea. Como Batman ahí bajando. Sí, quiero ir. A mí lo que no me gustó fue lo de los dálmatas. Siento que está muy raro. Ahí ya la cagaron. Como que no supieron explicarlo. Yo eso era lo que más esperaba. Que dijeran cuál era, por qué era la obsesión con los perros dálmata. Es que dejaron el final abierto porque hay como, podemos hacer hipótesis de cuál es la relación al final de la entrega de estos dos perritos que van a ser. Pero queda muy raro ahí, porque también en la novela, claro que sí, pues en la novela ella, mira, tienen 15 perritos más Pogo y esta perdita son 17. Pero te aclaran, y también en la versión animada, que ella ya tenía en la mansión comprados otros tantos. Pero pues si ella ya tenía tres y ya había regalado dos, ¿para qué regala? Si ya luego los iba a querer usar para, o sea, como por qué amiga? No, pero no es incongruencia. Los pudiste criar, tenías el espacio suficiente, pudiste hacerte un criadero. No es incongruencia. ¿Para qué? ¿Pueden explicarlo en cruel la voz? ¿Para qué regalo unos? Si después, si después, o sea, o era divina. Esa parte quedó muy, muy rara. O sea, siento que ahí lo hubieran dejado mal, no sé, porque también ella cuida perritos. Pero pues la villana que conocemos no le interesan los perritos y en general los animales no le interesan. Entonces ahí sí quedó mal explicado. No creo que mal explicado. Yo creo que dejaron abierto para que después en una secuela probablemente hay una explicación de esto. O sea, no lo veo inconsistente con todavía una explicación posible. Yo sí lo veo inconsistente. Que también su runway lo inicia con uno que de hecho la noticia es que ella pues ya usó a perritos para hacer un traje de dálmata. Incluso las noticias te salen así. Incluso sale en la tele que está diciendo eso. Entonces ya no tendría sentido que Cruella buscara a perritos nuevamente para un traje que ella había hecho antes. ¿En la película? Sí, cuando ella está en el restaurante se escucha que la televisión dice que están buscando... Bueno, justo cuando hacen la redada después del runway dicen que están buscando a una persona que hizo hasta un traje de perritos y hasta hay un encabezado. Después va con su amiguito y también está ese encabezado. Entonces ahí ya no quedó. No, creo que ahí lo entendiste mal porque creo que dan a entender que los medios distorsionaron la noticia y lo demuestran cuando salen los tres perros ahí. Porque creo que lo que dice el noticiero es que agarró a esos tres perros, pero cuando vemos que están vivos nos damos cuenta de que es una tergiversación de los medios. ¿Y por qué harías un traje que ya hiciste? Amiga, pregúntale a los escritores, no mames. Sí, sí se puede. Todavía se puede justificar con la secuela. Por eso no tiene sentido. Todavía se puede justificar con la secuela. Porque Ruela de Bill quiere hacer un traje que sea único porque ella ya tiene todas las pieles. De hecho, en todas las versiones te lo aclaran. Ella tiene pieles de todos los animales. La única piel que ella no ha hecho un traje son dálmatas con el print de dálmatas. Entonces, ¿por qué querría repetir un print que ella hizo? Sí, lo que pasa es que no está basada la película al 100% en lo que ya conocemos, en el canon antiguo. Porque si te das cuenta... Lo haría así, pero Glenn Close es la productora ejecutiva y ella fue la que dio gran parte de las ideas. Pues Glenn Close es la original Cruella. O sea, la Cruella de Live Action que salió primero. Entonces, ahí no tuvo mucho sentido. Creo que ahí sí le fallaron. Yo por el contrario pienso que eso da pie a que se interprete que buscaba a los perritos para eso. Y que al final les fue un malentendido. Por lo menos en la última película. O sea, realmente no veo contradicción y todavía veo una salida posible a lo que plantea la historia. Pues yo no le veo sentido ahí. Yo digo que ahí sí se equivocaron. Ahí no tiene consistencia. De hecho, algo me dice que con ese final semiabierto, tengo por seguro que va a haber una segunda parte. Eso lo dejaron muy claro. Quizás ahí se explique. Sí, yo también lo... Porque ya ves que es un antes y un después en los Live Action, como en Maléfica. Fue un antes de La Bella Durmiente y un después, tanto la 1 y la 2. ¿Quién quita aquí también con Maléfica o con Maléfica? O sea, con Cruella usan lo mismo. Un antes y un después del por qué. Es lo que veo más probable. Sí, porque no puedes explicar todo de un putazo. Maléfica también quedó como estúpida en la primera película. Yo creo que le hubieran quitado un poco lo de los perros. Igual y si le hubieran dejado nada más que pues ella tenía el odio por los perros porque empujaron a su mamá. Yo digo que ahí ya meterle más fue un poquito innecesario. Igual nada más le hubieran dejado la aberración y ya, hubiera estado bien. Bastante. Y hablando de perros, amiga. Hay dos que se llevaron la pantalla completamente. Porque yo estuve ahí en la nube, así. Buscando en la nube, claro que sí. Pues, Wink, el perrito con un parche en el ojo. Amiga, qué fantasía. Yo necesito un disfraz de rata para mis perros. Esa parte está bonita. Sí. También cuando lo visten de rata. Está bien cagado. Ay, eso está muy tierno. Me encanta porque aparte actúa. O sea, él le sigue todos sus planes. Se ve que es animado, ¿verdad? Creo que al principio por lo menos sí se ve completamente animado. Sí. Sí, de hecho todos los perros son animados, desafortunadamente. No, está bien. Así se evitan problemas de maltrato animal. Sí, con el maltrato animal. Oigan, hay un personaje que creo que es particularmente fabuloso, que es Artie, que no se dice explícitamente que es homosexual, pero por lo menos sí tiene esta onda David Bowie de vestirse a la moda. Te dan toda la noción en su presentación, como dice que pues es señalado, que no sé. Igual también se hubieran aventado allí. Siempre hacen eso Disney. No sé por qué, nada más lo hubieran declarado y ya. Bueno, no entiendo, tampoco era el personaje de 10.000 líneas, pero pues lo hubiera aclarado. De hecho, sí lo hubiera muy accidental. Es que es más que claro, diría Juan Gabriel lo que se ve, no se pregunta. Sí, pero fíjate que sí es necesario que lo digan así textual. Sonará cagado, pero es verdad. Es de David Bowie y vende ropa. Es muy masculino. Por eso. Exactamente. Pero sí lo sentí muy accidental y espero que en Cruela 2, que no esté confirmado, sí tengo un poquito más de presencia o algo más. Ay, sí. Oigan, ¿cuál fue su escena favorita? Créditos, le hizo todos los trajes y los créditos, mija. No olviden darle créditos a todos los artistas que los apoyen. Claro. Y además creo que le consiguió para que hiciera sus pasarelas, ¿no? Las modelos y la producción. O sea, sí es importante. Y la costura, él se aventó la costura, ella diseñó, porque algo muy importante también que hay que decir. Todos en este mundo, y sobre todo en diseño de modas, todos quieren diseñar y te quieren decir, ay, no, yo hago estos dibujos bien chingones, pero a ver, mija, cósela, a ver, cóselo. Y ahí es donde viene la chinga y no cualquiera cose. Ahí son los que menos reciben y créanme que son los que más talento tienen. Porque, pues sí, al final de cuentas, ¿quién plasma las ideas realmente? Pues los que cosen. Exactamente. Oigan, ¿cuál fue su escena favorita? Yo amé la parte del bastón, así en la primera fiesta en la que llega como Cruella, y se le dio un montón de guardaespaldas, ya la van a atacar y ya, a ver, brinquele. Y con el puro bastón lo somete, eso es un miso increíble. Dije, pocas veces ves un personaje elegante agarrándose a madrazos y sobreviviendo. A menos que sea Sherlock Holmes. Ay, no, qué fantasía. Pues yo realmente amé todas las escenas de pasarela. Cuando se presenta en donde quiera que esté la baronesa, que entra y todo eso, yo dije, güey, qué pincha fantasía. Y cuando encuentra al perro, a Buddy se llama, ¿no? O Buddy, ¿cómo se llama el perrito? El que encuentra al principio, que la encuentra en la basura cuando la avientan. Esa escena a mí me... yo estaba llorando, amiga. Yo dije, qué fantasía. Sí, amigos del basurero. Que también tiene una pasarela donde... Tiene un vestido larguísimo en el camión de la basura que es icónico también. Sí tiene escenas preciosas. Bueno, Emma Stone es... Necesito algo para ir por las tortillas. Emma Stone es preciosa, es hermosísima, le quedó perfecto. Se me hace muy expresiva. Sí. Y muy pocas, hija. Muy pocas. ¿Y cuál es tu escena favorita, Blani? A mí me gustó, creo que por la referencia. Y bueno, aquí otro easter egg muy importante. Es que también eso me gustó, que tienen easter eggs. Por ejemplo, cuando dicen que todos los perros aparecen a su dueño, esa escena la usan al inicio de 101 Dálmatas. Pero aquí hay una que es así súper friki. Cuando están haciéndose pasar por botones y ella está vestida de mucama, ella dice, ¿qué es lo que le gustaría a mi mamá que fuera de grande? Una cosa así. Y está viendo en la tele una escena. Entonces, para quienes no saben, esa escena está hecha por Talula Banquet y la película se llama El Bote. Pero esa risa en específico fue la risa que utilizaron de referencia para que la actriz que se quedó como actriz de doblaje de Cruella de Bill consiguiera el papel. Y fue bajo la cual a ella la aceptaron como Cruella. Y pues dicen, entre muchas otras cosas, así trivia como todavía más friki, que pues a ella le gustaba hacer esa risa y que fue como que la que le dio la personalidad a Cruella. Pero sobre todo que lo hacía mucho para asustar a las actrices y a los actores de reparto porque dicen que sí le sonaba muy maligna su risa. Entonces, también si la pueden ver, la original ahorita ya en inglés para que disfruten mucho de la actriz de doblaje original. Y pues noten la escena, que vean que sí remontaron incluso hasta el inicio de la película y de su construcción. Creo que es una escena muy, muy linda que agregaron. Porque aquí somos cultas. La única cerda inculta soy yo. Vean cuántas enciclopedias a veces estás estúpido, amigas. Yo veo de lejos. Y otra escena que me gustó fue la de Liberty. La de la pared. Porque, bueno, Liberty también es esta tienda en la cual muchos diseñadores van y muestran tanto los que van iniciando como muchos que ya tienen tiempo. Entonces les quedó muy padre. Y pues también esa escena me gustó. Y hoy hay ebria en el aparador. Fue una escena muy cómica. Esa también parte es muy fácil que uno se identifique. Así de, yo soy un trabajador que le echa muchas ganas. Tengo talento y no me dan la oportunidad. Y siempre todos tenemos la fantasía de que ojalá alguien me descubra y pues le tocó, afortunadamente. Que es una bonita moraleja. O sea, si tienes talento vas a brillar así tu madre trate de asesinarte. Bastante. Y eso es para quienes son jefes. ¿Quieres hacerla en la moda? Necesitas tener dinero. Sobre todo. Siempre va a ayudar. Una herencia nunca está de más. Sí, claro. Sí, sabe. Un show de radio, amiga. Esto es lo que todos necesitamos. O una amiga como Anita. Antes de irnos, yo también eso les quería comentar. De Anita. ¿Ustedes qué pensaron? Pues, para mí no es relevante en todas las películas, ¿eh? Para mí es, para mí lo único que me importa es Cruella. Entonces, realmente yo no le vi nada de malo que le cambiaran sus rasgos étnicos, ni mucho menos. Yo, yo quedé feliz porque, para sus dos apariciones, ¿qué hizo, amiga? O sea, a mucha gente sí le molestó que le cambiaran. Yo no le vi sentido. Tampoco es que, sí, como dice Ghost, no salía tanto, tampoco tenía tantos argumentos. Algo que, pues, igual, si son fans de la saga de los cientos dálmatos, es que ya le pusieron apellido y le pusieron Anita Darling. Pero en la película original es una frase. O sea, es la frase con la que aparece Cruella. Le dicen Anita querida. Anita querida. Entonces, también a mí se hizo un poco chafa. Que le dijeron Darling como el apellido. Fue cuando Darling era como Anita querida, no tanto como un apellido. O sea. A mí se me hace muy padre. Le dan un nuevo significado a una película vieja. Sí, le dieron un nuevo significado. No lo amé, pero... Pues bueno. Porque yo sí vi en un grupo. En un grupo ahí, Pasión Disney, que se ponen bien locas. Porque si pusieron, ¿cómo es posible que le cambien el color de piel a Anita y que la hagan afroamericana? Que te valga madre, güey. ¿Eras el productor? No, mi rey. ¿La hicieron para ti? No, cariño. No, mi vida. Todos necesitamos representaciones en todos lados. Bájale a tu Xanax, hija. Tómate tu Xanax, vieja loca. Porque todos necesitamos representaciones. Si no te gustó, no la veas. Justamente por eso... Por un Joto que no vea, van a ver tres personas. Que a mucha gente sí le molesto, porque pues Anita es una brunette. Bueno, este concepto de brunette de chica blanca, cabello café, muy cafecito. Y pues a muchos les molesto que le hicieran negrita. No, ni al caso. Pues es afrodescendiente. ¿Qué tiene? Tampoco estaba así como... Ni siquiera le hicieron como de una posición económica súper top. Incluso ahí te ponen que al inicio de la película es niña. Y pues tampoco eran de dos mil recursos. Entonces también se pasan. Sí. Estaba muy bien en contexto. Y que además hasta se justifica de cierta manera... Sí, se justifica de cierta manera eso. El contexto. De que se conozcan desde tiempo. Porque ya ves que en la original dicen que es una amiga de ella. Una muy buena amiga. Desde la escuela. En la área de caricatura. Sí. Y en la novela igual. Así se presenta. Le dice, Anita, tú eres una amiga mía. Desde la escuela. Nunca dicen un grado. Solamente dicen la escuela. Yo quedé emocionada y horonda cuando oí eso. Dije, ay, qué fantasía. Pero en serio, no pierdan la cabeza, amigos. Disney no lo hizo específicamente para una sola persona. Si no les gusta, no la vean. Va a haber otras tres personas más cuatro que la van a ir a ver. Déjenme estar chingando. Y hasta dos veces. Nada más para que les duela más. Para que les tarda. Va a haber una secuela y hasta va a salir de ella más. ¿Cuál es su pedo? Sí, de hecho sí lo creo. Y además, a mí me da cosita mucho cuando le dicen al director cómo hacer su película. Ay, sí, no hagan eso. Mejor ustedes junten, hagan su película pedorra y pues aguanten las críticas. Porque muchos de esos son de los que suben sus colecciones al grupo, a ese grupo que mencioné hace rato. Y no aguantan una crítica. Pero qué chingolas andan ahí criticando la película. No, mi amor. Si tú no aguantas que te critiquen a ti, no critiquen. Sí, exacto. Tú piba. Pues bueno, muy bien. Hay algo más que quieran agregar sobre la película. Ya no, este bello mensaje no es patrocinado por ningún partido político. Así porque ya estamos en veda ya. Arriba los culos. Arriba los culos, claro que sí. Y los perritos. Puro sin alba a la mierda. No maltraten animales, desgraciada. No los maltrate, por favor. No, sí. De lo que sí tengo noticia es que cuando salió la película de Siento en Dalmatas, mucha gente empezó a comprar dalmatas y acabaron muchísimos en la calle. Y por eso ahora las películas que usan animales sí tienen ese miedo de que generen cierta afición por cierta raza en específico y sean identificables después como generadores de abandono y de perro callejero. Por eso hicieron La Dama y El Vagabundo ya después. Y también en esta última versión hicieron esto, que al final ya ven que tenían muchos perritos, este, Lady y, ay, ya me fue su nombre. Bueno, La Dama y El Vagabundo tienen muchos perritos. En esta nueva versión live action, pues no tienen perritos, aparecen otros chiquitos y dicen que la dueña los adoptó. Y obviamente para fomentar la adopción de perritos a pesar de la raza y muchas otras cosas. Y claro, y que los dos nuevos perritos de esta película ya son raza común, ¿no? Sí, de hecho en La Dama y El Vagabundo hasta El Perrito, que es El Vagabundo, si es un perro vagabundo, y lo adoptó uno de los directores o productores de la película. Sí, sigan ese ejemplo, amigas. Sigan ejemplos bonitos, ayudar a los animales, claro que sí, no los maltraten. Si no les gustan los animales, no maltraten, no envenenen. Si ven cualquier cosa así, denuncien, amigas, denuncien, porque eso no se debe quedar así. Y pues, amigas, esto fue todo. Estas fueron las rapiditas, no tan rapiditas de las floperas. Ya saben, etiquétenos a nosotros en nuestras redes sociales. El hashtag, las floperas comentan, claro que sí. Y pues ahí voy a andar yo checando los lindos temas que quieren que hablemos, las tendencias. Todo, amigas, todo. Que si su vecina los cachó llegando en 20 carros distintos a la semana, amigas, táguenme ahí y yo voy contra las vecinas chismosas, claro que sí. Así que con esto nos despedimos, amigas, y nos vemos en el siguiente rapidito, no tan rapidito. Adiós.